En este programa presentamos una parte del dictamen emitido en la audiencia final del Eje Maíz del Tribunal Permanente de los Pueblos. Capítulo México. El pacto del gobierno y el partido dominante con los campesinos, celebrado cuando el presidente Cárdenas empezó a cumplir los propósitos de la Revolución, se mantuvo por 40 años, así fuese con altibajos y reticencias. Eran su principal base electoral y ésta se mantuvo por la lealtad que la entrega de la tierra había creado en los campesinos. Al terminar en 1982 el periodo de José López Portillo, quien se llamó a sí mismo el último presidente de la Revolución, Miguel de la Madrid operó un golpe de Estado incruento. Desplazó a la vieja clase política en el poder desde 1928 e instaló en su lugar a un grupo de tecnócratas que inauguró la política neoliberal. A partir de ese momento quedó roto el pacto que constituía uno de los pilares fundamentales de la estructura política del país y de la estabilidad social. El vicepresidente de Estados Unidos, Wallace, acudió en la inauguración del presidente que sucedió a Cárdenas y se quedó por varios días negociando con él. Uno de los principales acuerdos fue financiar, a través de la Fundación Rockefeller, a un grupo de trabajo de la Secretaría de Agricultura que con el tiempo que estaría en lo que se ha llamado la Revolución Mérida. El grupo de investigadores se concentró en el trigo, no en el maíz, y las semillas milagrosas que produjeron sólo podían operar su milagro con un paquete tecnológico al que no tenía acceso la mayoría de los campesinos del país. Un 90% de las inversiones públicas en infraestructura agrícola se canalizó por 10 años al norte y al noroeste del país, a menudo con gran despilfaz. La agricultura moderna, que así se forjó, tenía un fundamento político claro. En esas áreas sólo era ejidal el 6% de la superficie de cultivo. Los protagonistas de las nuevas explotaciones no serían campesinos ni indígenas, sino rancheros mestizos con criterios gerenciales de explotación. Cuando la Revolución Verde se extendió a zonas campesinas y al maíz, ocupó un lugar central de una política que se empeñaba explícitamente en expulsar a los campesinos del campo para abastecer de mano de obra barata a las ciudades que habían entrado al acelerado proceso de industrialización. Al mismo tiempo, se extendió progresivamente el uso de las semillas híbridas y sus agroquímicas a las zonas de agricultura temporal, tradicionalmente cultivadas con semillas nativas o cruyñas, es decir, en áreas que no son apropiadas para ese tipo de monocultivo. La Revolución Verde contribuyó decisivamente a modificar la estructura demográfica del país. En 1945 vivía en el campo el 75% de la población. México era un país agrario. El empecinamiento de los habitantes del campo, que han defendido su modo de vida contra todo tipo de adversidades, hace que hoy existan en México más campesinos que nunca, pero sólo representan la tercera parte de la población. Es cierto que en la gran ciudad de México, una de cada tres personas nació campesina y otra es hija de campesinos, pero México se define en la actualidad por su condición urbana, industrial y de servicios, y los campesinos, los indígenas y el sector agropecuario tienen poco peso en la estructura de la economía, en la vida política y en la jerarquía social. En 1983, en el segundo año de su administración, Miguel de la Madrid inició un progresivo desmantelamiento de un sistema gubernamental de apoyo al campo que había llegado a ser uno de los más amplios del mundo. Es cierto que había mostrado una clara preferencia por los agricultores comerciales que se crearon con la Revolución Verde, pero mantenía una derrama continua de recursos sobre la mayoría de los campesinos. Mediante un conjunto de programas populistas, el presidente Salinas aceleró ese desmantelamiento y en 1992 logró realizar una reforma constitucional que permitió al fin poner en el mercado la tierra girada. A través del arrendamiento de tierras y de otros dispositivos, el agronegocio tomó progresivamente control de una porción sustancial de los ejidos. En los años 90 culminó este proceso con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigencia el 1 de enero de 1994 y así se intensificó la política con anticampesinas construidas desde 1982. Ese mismo día, miles de indígenas armados de machetes, palos y algunas armas ocuparon siete poblaciones del estado de Chiapas y declararon la guerra al gobierno mexicano. Se identificaron como ejército zapatista de liberación nacional. Había llegado la hora de decir basta a 500 años de opresión. Su iniciativa cambió la correlación política de fuerzas del país. Tres semanas después, el régimen se vio obligado a hacer a la oposición política más concesiones que en los previos 50 años. La oposición indígena quedó escrita en forma prominente en la agenda nacional. Tras un complejo proceso de movilizaciones y negociaciones, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el ejército zapatista. Ante el estancamiento posterior, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión con representantes prominentes de todos los partidos, produjo una iniciativa de reforma constitucional acordada con los zapatistas que constituía el componente principal de los acuerdos y se planteaba un reconocimiento pleno de los pueblos indios como entidades de derecho público y su derecho a los de determinación y autonomía. La iniciativa tuvo un impresionante respaldo. Miles de organizaciones y millones de personas expresaron abiertamente su apoyo. No hubo una sola organización que se pusiera a ella. El Congreso, sin embargo, produjo una contrarreforma. Ni tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Ejecutivo se lavaron públicamente las manos de esta decisión que no solo implicó dejar de ahorrar su firma y su compromiso, firma y compromiso de todos los partidos políticos y del gobierno de la República, sino traicionar la voluntad popular y ensanchar el abismo que se había estado abriendo entre las clases políticas y la población. En 1971, México exportaba maíz. La pérdida de la autosuficiencia nacional de alimentos en el curso de los siguientes años no se debió a calamidades naturales o ineficiencia productiva, sino a una política que a un altísimo costo buscó explícitamente sustituir el maíz con clásicos argumentos de ventajas comparativas. Se decía que los campesinos maizeros no podían competir con los productores norteamericanos y que el país debía especializarse en frutas tropicales y otros productos en que pudiera ser eficiente. La pérdida de soberanía alimentaria que esta política ha provocado tiene como uno de sus componentes principales una modificación inducida de la dieta mexicana con efectos catastróficos. México padece uno de los más altos índices del mundo de obesidad, diabetes e hipertensión. Ocupa el primer lugar en el consumo por personas de refrescos de cola y uno de los primeros lugares en el consumo de la llamada comida basura. Al mismo tiempo, ha empezado por primera vez en la historia a disminuir el consumo de productos de maíz. Mientras vía campesina plantea que el primer componente de la soberanía alimentaria ha de ser que la propia gente defina lo que come, en México se ha realizado una costosa campaña, a través de una alianza cómplice de los gobiernos, las corporaciones y los medios, para impulsar actos de consumo que bajo la cobertura de la modernización han estado destruyendo sistemáticamente las preferencias alimentarias de mexicanas y mexicanos. Para apreciar plenamente el significado e impacto de la orientación gubernamental en relación con los campesinos y el maíz, es indispensable considerar el papel que la planta ha cumplido en el país. El maíz es un invento de los pueblos originales de lo que hoy es México y el maíz a su vez los inventó y a través de ellos a mexicanas y mexicanos. Decir que son gente de maíz no es solamente una bella metáfora, es también una tradición que hunde a todos los habitantes originales del continente americano. La producción de maíz ha estado aumentando en las últimas décadas en el mundo entero en forma más acelerada que otros cultivos fundamentales. Rebasó ya el arroz y el antiguo. Más de la mitad de la producción de arroz mundial se genera en el continente americano. Es ya el principal cultivo del mundo. Las características del maíz parecen un espejo fiel de las que definen al continente americano. Su diversidad es paralela a la de las inobladas culturas que lo pueblan. La milpa es modelo de hospitalidad. En ella el maíz no existe en armonía como el frijol, la calabaza, el chile, el tomate y un centenar de especies de felices. Es una hospitalidad muy semejante a la que muestran hasta hoy todos los pueblos autóctonos de América. El maíz se unifica en la diversidad y sintetiza una historia que arranca en un remoto pasado, se expresa en un pie presente y vigoroso y es simiente de porvenir. En el maíz se encuentran los mitos de origen, el principal cultivo actual y la beta tecnológica más con un sol. Ocuparse del ambiente, evitar que se le siga destruyendo de forma irresponsable, no es ya una reivindicación aislada o niataria de ecologistas, sino una reacción de supervivencia cada vez más general. Hemos de fijar límites al crecimiento insensato y sobre todo a las actitudes depredadores de quienes han estado estupiendo contra el viento. La hospitalaria Milpa ilustra bien el camino que podemos tomar. El mundo ha dejado de ser sueño, profecía, proyectos. Como nunca, pueblos de todo el planeta están en relación entre sí, se visitan, se observan, dependen unos de otros, se conocen y se desconocen y así se encuentran y se enfrentan. En esa inmensa ola de cambios que nos entrelazan e imponen una interacción más intensa que nunca, se rechaza cada vez más la uniformidad y la homogenización. Las gentes están evitando ser moldeadas por las decisiones de otros. Quieren ser tratadas en fin de igualdad, desde su honda diversidad, para coexistir en armonía y enriquecerse mutuamente. No se trata ya de asimilar al otro a la manera propia de ser, sino de abrirse hospitalariamente a los demás para construir entre todos acuerdos que definen ámbitos de comunión. El pluralismo vatical como actitud humana no es sino el reconocimiento realista y consecuente de la pluralidad real del mundo. Con el maíz real y con el maíz simbólico, aprendiendo de sus lecciones y sus ideales, se empiezan a construir sociedades ecológicamente sensatas, económicamente factibles y socialmente justas. Con el maíz se celebra la diversidad de los habitantes de América y la hospitalidad que practican en el amoroso pluralismo de su mutuo reconocimiento. Vista de todo eso, se hace evidente la criminal insensatez de combatir sistemáticamente al maíz y a los campesinos que lo cultivan. Es una política que se hizo por primera vez explícita al surgir la Revolución Verde y que no ha cesado. La presión pública obligó a las autoridades a negociar 10 años de protección del maíz, 15 años de protección del maíz, en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero se olvidaron de ella tan pronto como les fue posible que empezaron a importar cantidades superiores a las cuotas autorizadas y sin cobrarnos a las sedes correspondientes. La última década ha sido claramente un periodo de intensa campaña contra el maíz. Es esa campaña la que hizo nacer su contraparte. Bajo el lema sin maíz no hay país, muy diversos grupos han estado llevando adelante un esfuerzo sistemático para devolver a la planta su lugar en la realidad nacional, tan sistemático como el de las autoridades por sustituirlo. El maíz es uno de los cultivos en que el uso de variedades genéticamente modificadas representa ya una alta proporción del total. Su rápida generación, sin embargo, se ha realizado en medio de una gran controversia. Quienes impulsan el uso de transgénicos afirman que acabarán con el hambre, evitarán los daños ambientales causados por el uso de químicos en los cultivos y no afectarán negativamente la salud ni el ambiente. Quienes aponen a ellos utilizan como principal argumento el hecho de que no ha transcurrido suficiente tiempo desde que se empezaron a emplear, por lo que no pueden realizarse estudios de largo plazo. Igualmente, señalan que cada año se producen más estudios científicos independientes que demuestran que el prometido aumento de rendimientos es nuevamente una falsa promesa. También hay evidencias científicas que demuestran que se trata de una tecnología muy incipiente, llena de incertidumbres. Consecuencia, exigen adoptar el principio de precaución, reconocido en acuerdos internacionales y no autorizar su uso general. Advierten, además, que puede agravar la dependencia de importaciones y corporaciones privadas. Consideran, en relación con el maíz, que puede causar deterioro en el riquísimo patrimonio genético acumulado mediante el paciente trabajo de milenios de experimentación campesina. No existe consenso alguno sobre el tema. Las posiciones se polarizan cada vez más. Se defienden a los transgénicos con pasión o más bien se defienden intereses multimillonarios y con semejante pasión se le ataca, considerando que la precipitación en el uso de la tecnología que aún no se conoce suficientemente está imponiendo inmensos riesgos a la gente y al ambiente. Nada describe mejor la situación actual de México que la violencia generalizada. La violencia estructural que caracteriza el régimen económico dominante e implica opresión, desigualdad y discriminación. La violencia patriarcal que caracteriza todos los aspectos de la vida social. La violencia que tradicionalmente se observó en los cuerpos policíacos y militares y la violencia de los criminales se han estado amalgamando en una forma de lobo social y político en que resulta ya imposible distinguir con claridad entre el mundo del crimen y el de las instituciones. En vez de usar la política para ocuparse del bien común mediante la consensación democrática y en vez de emplear el monopolio de la violencia legítima para proteger a los ciudadanos, gobiernos sin legitimidad se han convertido en empresarios de la violencia. Bajo el pretexto de combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales cuya proliferación han estimulado y cuya impunidad garantizan a través de diversos mecanismos, los gobernantes han estimulado y generalizado un clima de intimidación que llega en muchos casos al terror. Han estado utilizando las fuerzas públicas y un aparato judicial corrompido para criminalizar la protesta social, desmantelar la resistencia legítima de los pueblos y desgarrar el tejido social de barrios y comunidades. Es cada vez más evidente que todas esas formas de violencia no son el fruto incoherente de voluntades criminales aisladas, aunque éstas aprovechen la situación para satisfacer sus propios intereses, sino que responden al propósito cada vez más explícito y evidente de beneficiar a un pequeño grupo de individuos y corporaciones nacionales y extranjeras para el saqueo indiscriminado y destructivo de las riquezas nacionales y de la explotación salvaje de mexicanos y mexicanas. Gracias. Por todo lo anterior, el jurado de esta audiencia considera válidas, legítimas y bien sustentadas las acusaciones que se han presentado en ella contra los poderes constituidos del Estado mexicano y los órganos competentes de Naciones Unidas, de la actual Administración y de las anteriores, y nos lleva a manifestar con firmeza que deben ser condenados y por tanto deben ser llevados ante tribunales para que se sigan contra ellos juicios formales cuando sea posible restituir el Estado de Derecho. Debe buscarse que la justicia formal aplique a los responsables de los actos criminales que se han documentado en esta audiencia las sentencias que ya han formulado el juicio popular y el juicio de la historia, que el jurado hace suyas. Gracias. 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 Gracias.